Buenas tardes a todos, tenemos el enorme placer de contar en los estudios de Radio La Comarca y también en los micrófonos a Tomás Burgos, que es el secretario de Estado de Seguridad Social del Gobierno que ha visitado durante todo el día de hoy al Cañiz con motivo de las próximas elecciones europeas que recordamos a nuestros oyentes que se celebran el próximo 25 de mayo. Aprovecho antes de comenzar la entrevista para saludar a la candidata popular de Aragón a estas elecciones, Verónica López. Buenas tardes. Buenas tardes. Y al alcalde de Alcañiz, muy habitual y más habitual de estos micrófonos, Juan Carlos Gracián. Hola, buenas tardes a todos. Secretario, empezamos la entrevista hablando de empresarios. Hace apenas unos minutos se ha reunido con ellos. Apenas un día después de que justo la patronal aragonesa volviese a reivindicar una nueva bajada de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social con el fin, dicen, de fomentar un poco y relanzar el empleo. No sé si los empresarios de aquí, los bajoaragoneses, le han trasladado también esta petición. Bueno, buenas tardes. Para mí es un motivo de mucha satisfacción tener la ocasión de compartir estos momentos en esta radio y después de haber atendido esas reclamaciones, esos comentarios de las organizaciones empresariales de Alcañiz. Sin duda, la reducción de cotizaciones es un elemento que está en el debate. Pero desde la óptica de la seguridad social tenemos la obligación de ver el conjunto del sistema y por lo tanto atender también a la otra vertiente que muchas veces no se atiende suficientemente en esta polémica. Y esa vertiente obviamente es la vertiente protectora, la vertiente protectora que supone que tenemos que pagar todos los meses 9.300.000 pensiones en este país, un número muy importante de las mismas también en Aragón y en Alcañiz. Y por lo tanto los ingresos del sistema, esas cotizaciones sociales que son el auténtico aceite que engrasa todo este entramado de protección tienen que atender también a estas necesidades. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de una política equilibrada, donde hagamos lo posible por reducir esos costes laborales que sin duda son importantes, pero sin merma alguna de la protección social que esperan no los pensionistas de hoy, que también, sino por supuesto los que aspiran a serlo el día de mañana. En ese sentido, el Gobierno ha puesto en marcha importantes medidas de reducción de las cotizaciones. Por ejemplo, con estas tarifas planas de 50 euros para los autónomos que han supuesto un importante acicate para la contratación, para el surgimiento de estos proyectos empresariales y de emprendimiento. De hecho, comentaba que más de 250.000 personas se han acogido ya a esta tarifa plana de 50 euros en el conjunto del territorio nacional. Pero también en Aragón ha habido una parte importante de personas que se han acogido a esta tarifa. 5.869 en la comunidad autónoma. Esto es política al servicio de la contratación, reducción de costes laborales, pero sin merma de esa protección social de la que tanto se ocupa como es evidente la seguridad social. Muchos se preguntan en torno a este tema, en torno a las conocidas como tarifas planas, que fue las que anunciase el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el pasado debate sobre el Estado de la Nación. Muchos de los oyentes se preguntan que si esto puede afectar de alguna forma a la futura pensión que recibirán en un momento los trabajadores. No, todo lo contrario. Precisamente hemos tomado una medida. Primero la tarifa plana de 50 euros, que lleva ya un año en funcionamiento, y ahora esta nueva tarifa de 100 euros para la contratación indefinida estable de trabajadores, si esta medida se caracteriza por algo es porque no supone ningún tipo de detrimento sobre la protección social. A diferencia de otras épocas en las que se hacían contratos basura, había reducción de cotizaciones, pero no había protección social, aquí la protección social es plena. Es decir, si una persona tiene que cotizar por 500 euros, pero acaba cotizando por 100, su protección será la que le equivaldría con 500 euros. No hay merma alguna y por lo tanto estamos construyendo un sistema que incorpora incentivos a la contratación, pero que respeta plenamente los derechos sociales de los trabajadores. Y no derechos sociales de cara a una hipotética futura pensión de jubilación. Derechos que se pueden plasmar el día de mañana, mañana mismo, si hubiera una situación de incapacidad temporal o si hubiera una prestación por desempleo, que se calcula sobre la base de cotización de tu salario. Si tu base de cotización son 500 euros, obviamente tu protección será mucho mayor que si es de 100. Aquí será la base de cotización completa, aunque el empresario solamente cotice por esos 100 euros, por contingencias comunes. Y hablamos de tarifas planas, la anunciada, como decía, por el presidente del gobierno, 50 euros para empresarios y luego 100 euros para contratos indefinidos durante un plazo de 24 meses. No sé si se tiene en mente presentar nuevas tarifas planas. Bueno, en realidad son contratos, al menos durante 36 meses, porque son tres años la exigencia de contrato, aunque evidentemente la duración de esa cotización de 100 es durante los dos primeros años. Y un tercero al 50% de la cotización si estamos hablando de empresas con menos de 10 trabajadores, porque hemos querido hacer también un especial hincapié en las microempresas, que son el auténtico sustrato de nuestro tejido productivo. Por tanto, creo que estamos ante una medida que es claramente el incentivo más potente que nunca se ha hecho en la historia reciente de nuestro país para la contratación, pero para la contratación estable, para la contratación indefinida. No nos valen contratos temporales. Queremos apostar por empleo de calidad y a eso va dirigida esta medida y cuantas en el futuro también podamos instrumentar, que sin duda son muchas. Tenemos ahora en marcha en el Ministerio importantes reformas sobre los sistemas públicos de empleo. Hay que mejorar las políticas activas de empleo en nuestro país y desde luego hay que mejorar el modelo de formación. Esos son los siguientes objetivos que tenemos en el Ministerio de cara a aprovechar esta incipiente recuperación y echar el resto, porque esa recuperación se consolide y llegue de verdad a todo el tejido productivo español. Y hablemos a continuación de afiliación. Justo ayer mismo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hacía públicos los datos de afiliación de este mismo mes de abril y el conjunto del Estado y también en especial nuestra comunidad, Aragón, pues ha arrojado datos bastante positivos. Se registraron, se lo han nombrado un poco por encima, 2.084 afiliados respecto al mes de marzo y el número total de personas que cotizan a la Seguridad Social ronda casi los 500.000, en concreto 497.000. Y también respecto al año pasado la comunidad aragonesa también ha registrado buenos datos. ¿Supone esto? ¿Se podría decir que estamos ante un cambio de tendencia? Bueno, yo creo realmente que ya no estamos ante un cambio de tendencia. Estamos claramente ante una recuperación que todavía es incipiente en la medida en que estamos absolutamente convencidos que la mejor cara de esta recuperación todavía está por ver, pero que ya supone la superación de ese punto de inflexión que de producirse se produjo ya hace tres meses. Ahí fue donde empezó claramente la tasa positiva de afiliación y ya la consolidación en tres meses consecutivos, en el caso de Aragón y desde luego con las cifras tan importantes de creación de empleo y de afiliación y de reducción del paro registrado que se están dando, yo creo que lo que nos indican es que esa recuperación ya pisa terreno firme y que ahora lo que tenemos que atender es a la intensidad de la misma, pero no tanto a que esta se confirme o no. Yo creo que estamos claramente ante una recuperación potente, intensa y que afecta a todos los regímenes. No hay excepción, como tampoco hay excepción prácticamente, si me apura solo con la pequeña excepción de Canarias, en todos los territorios nacionales, en todos se ha incrementado la afiliación a la seguridad social, pero se ha incrementado de forma mucho mayor de lo que se esperaría en un mes que tenía Semana Santa y a la que algunos atribuyen siempre una mejora en la afiliación a la seguridad social. Yo como secretario de Estado tengo que decir que esto es un tópico. La Semana Santa tiene un efecto neutral en la afiliación a la seguridad social. Hay sectores que indudablemente tienen un efecto positivo, como la hostelería, que está en la mente de todos, pero esto también tiene un efecto negativo. La Semana Santa también tiene un efecto negativo en la construcción, en la industria, en otros sectores. Al final el efecto es neutro. Si tenemos la subida más importante de los últimos nueve años, en este mes de abril, más de 133.000 afiliados nuevos a la seguridad social, esto va mucho más allá del efecto coyuntural de la Semana Santa. Y se confían en estos buenos resultados de cara al próximo mes, al próximo año, ¿no? Bueno, estamos trabajando. Estos resultados no caen del cielo, ni hay recuperación porque toca. Hay recuperación porque este país ha hecho un enorme esfuerzo en estos dos años de reformas, de reformas que han sido duras, que han sido significativas en muchos ámbitos. Se han pedido sacrificios, se han pedido esfuerzos a los ciudadanos, pero lo importante de esos esfuerzos es que dan resultados. Y es que esos resultados se empiezan a ver incluso con mayor rapidez de lo que las propias previsiones que van haciendo los institutos nacionales e internacionales nos van poniendo encima de la mesa. No hay semana que no superemos las previsiones de alguno de estos estamentos. Y eso, sin duda, sí es un dato esperanzador. Hay que recordar que hace tres años España destruía siete de cada diez empleos que se perdían en la Unión Europea. Y hoy estamos creando uno de cada tres empleos que se desarrollan en la Unión Europea. Y esto sí es claramente un cambio drástico en cuanto a la actividad económica y desde luego es una muestra de confianza en las posibilidades de nuestro país. Nos referimos a estos datos de la comunidad autónoma de Aragón, pero al referirnos a nuestro territorio, comparando un poco con el resto de provincias, Teruel ha sido la que más afiliados ha acogido este mes de abril. Sin embargo, comparándolo con los datos de Zaragoza y de Huesca, los datos son bastante menores. Teruel es la zona en la que se encuentra más afectada respecto al envejecimiento de la población, la baja densidad de población que tenemos ahora mismo y también la falta de empresas. No sé si... Bueno, una de las principales reivindicaciones, mejor dicho, que gira en torno a los costes que supone la seguridad social en torno a una comunidad, en torno a una provincia como es Teruel, debido a esta baja densidad de población. Los datos demuestran que en las últimas dos décadas el número de jubilados ha crecido un 44% superando las 182.000 personas. No sé si se podrá mantener la seguridad social, o mejor dicho, muchos se preguntan si se podrá mantener la seguridad social como consecuencia de esta baja densidad de población y del envejecimiento de la misma. Bueno, se puede sostener si se hacen las reformas a tiempo para que eso sea posible. Mire, hace 15 años otro gobierno del Partido Popular fue capaz de tomar medidas, de crear unas reservas para el sistema, cuando probablemente no eran necesarias, pero se tomó la decisión precisamente porque fueron capaces de anticipar lo que podía ocurrir, como ha ocurrido en momentos de crisis económica, que el sistema necesitara de esas reservas. Por eso esas reservas son hoy las más nutridas de toda la Unión Europea en cuanto a sistemas de pensiones. Tenemos más reservas en la seguridad social que Alemania, o que Francia, o que Italia, o que la mayoría de los países de nuestro entorno. Bueno, pues ahora estamos tomando decisiones y haciendo reformas que no son para sostener el sistema de pensiones el año que viene o el siguiente. Para eso no va a haber problemas. Que están anticipando esos desafíos demográficos de los que usted citaba. Y es verdad que en Aragón ha crecido el número de jubilados un 44% en estos últimos 20 años. Pero yo le añadiría que además en Aragón ha crecido la cuantía del gasto en pensiones el 157%. Es decir, que el problema no está tanto en el número de jubilados, que son muchos y cada vez más, sino que también está en que la cuantía de las pensiones también va siendo más alta y supone un gasto creciente. Mira, en esta crisis el sistema de seguridad social ha perdido 3.300.000 cotizantes. De ellos casi 100.000 en Aragón. Pero es que hemos ganado 825.000 nuevos pensionistas. Hemos tenido que hacer frente al mismo tiempo a los dos desafíos. Muchos más pensionistas, muchos menos cotizantes. Pero el sistema ha aguantado el tirón, con dificultades, con las reformas que se han adoptado, con decisiones que hemos tomado en estos dos años, el sistema va a salir de esta crisis más reforzado, más estable y más fuerte. Y tendremos que hacer frente a ese desafío demográfico, pero estoy convencido de que si la seguridad social, que tiene 114 años de historia, ha sido capaz de llegar al día de hoy, venciendo muchos obstáculos y no han sido pocos, va a ser capaz también de atender esos desafíos. Pero insisto, no porque caigan del cielo las soluciones, sino porque haya gobiernos que sepan tomar las decisiones adecuadas, cuando corresponde, sin dejar que los problemas les tañen a uno en la cara, sino siendo capaces de anticiparse con decisión en momentos como los que hemos atravesado. Entiendo por sus palabras que no se barajan hasta el momento, no compensaciones económicas para territorios como Teruel, por parte de la seguridad social. No, porque la seguridad social no puede hacer distinciones por territorios. La seguridad social atiende a los ciudadanos. Uno de los principios esenciales de nuestra seguridad social es que es una caja única, en la que no hay consideraciones en función de la comunidad, la provincia o la comarca. Atiende a las cotizaciones de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral, en función de sus situaciones personales, familiares, laborales, profesionales. Y creo que ese es uno de los grandes elementos de fortaleza del sistema. Es verdad que tenemos un estado autonómico, es verdad que hay muchas competencias repartidas, pero la seguridad social es el gran bastión de un estado fuerte. Y eso radica fundamentalmente en que es igual para todos los ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan, en el que hipotéticamente generen los derechos o en el que reciban las prestaciones. Esa es una de las fortalezas del sistema y desde mi punto de vista esa fortaleza debe ser resguardada. No queríamos dejar pasar la pregunta acerca de esos casi dos millones de personas que debido a que se les ha acabado o que han agotado, por así decirlo, el subsidio de desempleo ahora mismo no cuentan con ningún tipo de prestación. ¿Se baraja alguna medida para estas personas? Bueno, en el ámbito de la seguridad social es evidente que las prestaciones están ligadas a la contribución y por lo tanto en el ámbito del desempleo tienen obviamente una fecha de caducidad y más allá de eso debe ser el ámbito asistencial, que no es la seguridad social, que son los ámbitos de protección autonómicos o locales, donde a través de otros mecanismos, las rentas de inserción, las rentas de ciudadanía, etc., hay muchos instrumentos en marcha, deben asegurar esa protección. Desde luego nosotros lo que queremos es que el sistema de prestaciones por desempleo se mantenga en sus cuantías, no se ha recortado, no se ha minorado, no se ha depreciado, se ha reforzado. Los recursos que consume el desempleo en una situación de crisis son enormes, pero no han faltado esos recursos. Este país ha hecho frente a esos desafíos al ámbito de las pensiones y al ámbito de las prestaciones por desempleo. Lo que sí hay que mejorar obviamente es la capacidad de reorientación profesional. Yo creo que este país tiene todavía algunos elementos en los que trabajar. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con las comunidades autónomas en el ámbito de las políticas activas de empleo, en el ámbito de la reorientación profesional y en el ámbito de este modelo de nueva formación que dados los últimos acontecimientos que estamos conociendo probablemente sea más necesario que nunca antes. Yo creo que es el conjunto de todas estas políticas unidas a una reactivación económica la que nos tiene que orientar más a buscar salidas profesionales, laborales a estas personas y si es necesario instrumentar medidas de apoyo social. Pero nuestra prioridad es que estas personas recuperen un puesto de trabajo lo antes posible. Y tocando de cerca el tema de las pensiones se han llevado a cabo durante los últimos años algunas reformas. ¿Qué han supuesto estas reformas? ¿Qué van a provocar, mejor dicho? Bueno, han sido varias reformas. Hubo reformas que adoptó el gobierno anterior. A nosotros nos parecieron insuficientes, sobre todo mal orientadas. Desde luego no es ninguna reforma congelar las pensiones. Con eso no resuelve uno absolutamente nada. Quizá lo que demuestra es la incapacidad para haber tomado medidas cuando eran pertinentes. Pero luego se ha ampliado progresivamente la edad de jubilación. Nosotros hemos mantenido esa propuesta porque nos parece que es evidente que a mayor envejecimiento de la población mayor capacidad de permanencia en activo. Pero no eran esos los problemas de nuestra seguridad social de nuestro sistema de pensiones. Nuestros problemas eran que uno de cada dos trabajadores se iba antes de su edad ordinaria de jubilación. Era expulsado del mercado de trabajo o decidía voluntariamente marcharse porque tenía incentivos a irse y no a quedarse. No se puede mantener un sistema de seguridad social si uno de cada dos trabajadores se va mucho antes de cumplir su edad de jubilación. A eso tuvimos que enfrentarnos con reformas de las jubilaciones anticipadas, de las prejubilaciones, de las jubilaciones parciales. Y por primera vez en la historia las jubilaciones en nuestro país anticipadas disminuyen. No habían hecho más que aumentar en el pasado. Ahora están disminuyendo y ese es un camino que tenemos que seguir. En segundo lugar, incentivos para que la gente que así lo desee y pueda pueda continuar en activo. Por primera vez en la historia de nuestro país se ha incorporado una medida que es compatibilizar el salario con el 50% de la pensión para que aquellos ciudadanos que cumplen su edad de jubilación y que sin embargo quieren seguir en activo tengan un incentivo real para seguir y no se vean penalizados teniendo que elegir entre la pensión o el salario. Esa compatibilidad de salario y pensión ya la disfrutan en este momento casi 13.000 ciudadanos en este país y pronto serán muchos más porque esa compatibilidad es un incentivo importante a seguir. La lucha contra el fraude desde luego es una de las grandes reformas que hemos acometido. Un sistema de seguridad social como el nuestro no puede consentir comportamientos abusivos irregulares no ya ilegales en relación con las prestaciones del sistema y hemos tomado actuaciones muy importantes y luego hemos hecho la gran reforma del sistema de pensiones la que suponía introducir el llamado factor de sostenibilidad que lo entiendan los oyentes de forma muy clara tiene que ver con que liguemos la pensión a la esperanza de vida y sobre todo con que las revalorizaciones de las pensiones que se van a producir siempre se vayan acomodando a las posibilidades reales del sistema para que nunca la seguridad social se encuentre en una situación de quiebra en una situación de insostenibilidad económica. Y tras esta gran reforma que acaba de nombrar ¿se espera alguna otra en el resto de legislatura que queda? No, grandes reformas que afecten a los parámetros los pilares esenciales no pero la seguridad social es una institución enormemente compleja potente que necesita por supuesto de adaptaciones permanentes. Nosotros estamos desarrollando ahora el derecho de información a los ciudadanos esto va a suponer que los ciudadanos van a recibir todos los años una información en su casa sobre cuál es su expectativa de pensión para que puedan ir conociendo en función de sus cotizaciones la pensión que van a percibir el día de mañana nosotros vamos a poner en marcha un nuevo mecanismo de facturación directa a las empresas de las cotizaciones para que no tengan que hacer ningún tipo de labor administrativa se olviden del papel se olviden de los documentos hagamos nosotros la gestión la administración les facture lo que les corresponde pagar después de aplicarles todas las bonificaciones deducciones a las que tengan derecho y eso va a simplificar enormemente la labor no de una gran empresa sino incluso sobre todo del pequeño empresario del pequeño autónomo que bastante tiene con abrir su negocio todos los días para dedicar mucho tiempo a estas labores creo que ahora una administración pionera electrónica realmente muy tecnificada como es la seguridad social puede asumir ese gran reto la agencia tributaria envía todos los años un una vez al año un borrador de la declaración de la renta nosotros le vamos a enviar a cada empresario a cada autónomo cada mes la facturación que le corresponde para la seguridad social estos son instrumentos de mejora de modernización los que la seguridad social siempre va a estar abierta pero yo creo que los grandes pasos las grandes reformas están ya hechas y para nosotros es una enorme satisfacción decir que se han hecho para garantizar las pensiones de hoy pero sobre todo para que quienes hoy cotizan sepan que mañana y pasado mañana van a tener derechos sólidos solventes a unas prestaciones y a unas pensiones muy importantes pues se queda ese mensaje secretario visitado hoy al cañiz con motivo de las elecciones europeas verónica lópez tenemos aquí a la candidata aragonesa por el partido popular se quiere reivindicar sobre todo la participación que los ciudadanos españoles acudan a las urnas en torno a estas elecciones bueno la participación y además que elijan el mejor programa que puede defender sus intereses porque cuando pedimos la participación es que en este momento casi el 80% de las decisiones se toman en Europa y afecta directamente a los ciudadanos y a los aragoneses un ejemplo muy bueno y casi de muy poco tiempo es la PAC que desde luego en Alcaniz los agricultores saben perfectamente qué es lo que se jugaban cuando llegó el proyecto de la PAC en el Parlamento Europeo era catastrófico para España estábamos todos muy preocupados y gracias a un ministro de Agricultura que sabe negociar que se conoce mucho Bruxelas y también hay que decir por la ayuda de los diputados españoles pues se ha conseguido cambiar radicalmente este proyecto y tener un APAC que va a beneficiar o por lo menos que va a mantener los derechos de los agricultores eso es lo que se puede hacer teniendo un primero un gobierno que ha recuperado la la credibilidad como pasa en este momento y luego un grupo importante de diputados españoles que van a poder defender los intereses de España y del territorio tengo entendido que mañana jueves faltan apenas unas horas para que comience la campaña electoral del Partido Popular y nada ya simplemente por referirme Juan Carlos a la actualidad de Alcañiz demuestran los resultados que en este momento el mes de abril cuenta con 6.000 afiliados en la Seguridad Social Sí, correcto prácticamente tenemos 6.000 afiliados frente a 885 pensionistas el balance evidentemente es muy positivo hemos afiliado a 91 personas a la Seguridad Social es un crecimiento de unos 57% muy por encima de la media nacional así que yo creo que los Alcañizanos es para estar orgullosos y satisfechos y sobre todo felicitar al Secretario de Estado por el trabajo que está haciendo en un área tan complicada y desearle muchísima suerte a Verónica en las próximas elecciones europeas Muchas gracias Pues desde aquí también queremos agradecer como no su presencia el Secretario de Estado de Seguridad Social Tomás Burgos también a la candidata popular a las elecciones europeas Verónica López y también al Alcalde de Alcañiz Juan Carlos Gracia Gracias a los tres Gracias a vosotros Muchas gracias Muchas gracias